¡Suscríbete! Bueno, me hacen reír, me hacen reír en el corte. Bueno, se viene una propuesta para este sábado. A ver, lo vemos a Miguel y ya... Miguel es ajenjo. Miguelito sos... Miguel es ajenjo. Quería aclarar algo. Porque yo, si figuriste conocía, no tendría que haber venido hoy. ¿Cómo no? Pues es que estábamos separados. ¿Quién? Nosotros, que ajenjo lo tocaba más. No sé de dónde salió esa versión. Para nada. Para nosotros, le digo al público, hemos dejado de tocar bailes de campo. No vamos a tocar más bailes de campo. Sí. Hasta que nos falten, no va. No sé si pasa. Pero hacemos fiestas privadas y ahora estamos haciendo la música, entonces aquí no. Muy bien. Eso también. Lo quería aclarar para que no sigan preguntando por qué nos separamos. Ah, viste que enchan a correr un rumor y... Oh, sí. Y la gente se asusta y dice, no, ¿cómo? Pero si van a estar en tal lado... No, seguimos estando y vamos a estar... Sí, son como un matrimonio. Hasta que la muerte los separe. Así van a estar... No hay divorcio posible. No hay divorcio. Es muy caro el divorcio. Bueno, Toti, Armando, un poco esta noche es lo que va a ser una noche especial. Sí. Sería el sábado 12 en Pacabar. El horario sería 11 y media de la noche. Bien. La apertura. Estarían los chicos como siempre. Y después música retro 80, 90. Para bailar. Para bailar. Sin comida. Sin comida. Sin comida. Así que piquen algo, no mucho, para poder moverse. Obvio, sí, sí, sí. Hay que bailar toda la noche. Y la entrada anticipada la pueden sacar acá en el eco. Sí. Hasta el sábado al mediodía. Bien. Muy bien. Alejandro, contame, ¿en qué parte te toca a vos de la organización? Claro, es la más difícil. Sí. Lidiar con los muchachos acá. Es el manager. Es el manager. Claro, el manager. Claro, el manager. Acompañando, acompañando a los chicos. Muy bien. Que tienen muy buena onda y nos dan la posibilidad de tocar, así que hay que aprovechar. Y además, ya uno dice a Genjo, es éxito asegurado. Donde van los a Genjos, uno lo pasa a bomba. Recordás todos esos temas maravillosos. Y bueno, uno los quiere, ¿no? Porque, ¿cuántos años ya, Miguel? 47. 47 años juntos, esta banda es fantástica. La verdad que está bueno darle la posibilidad siempre de que se presenten. Sí, sí, para nosotros es fundamental. Bueno. Y déjame decirte algo, que vamos a estar el 9 de junio, vamos a estar en Juárez. Muy bien. Con a Genjo también, obviamente. Hay que seguirlos, en Carabán. Así que vamos a ser, sí, Carabán, vamos a ser la zona. Sí, decíme bien. ¿En Guadalquiches lo puedo decir? Sí, sí. Se llama Vagos. 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 Nosotros tenemos un récord en Vagos, hace muchos años. Le metimos mil personas adentro de ese boliche. No te puedo creer. Y la gente, fuimos a cenar a un restaurante, y cuando salimos, se hizo una caravana atrás de nosotros, otra la gente yendo para ahí. Ay, era verdad lo que dije. Pero, viste, yo les voy a hacer un tironcito de oreja a los tandilenses, porque siempre estamos los de la edad nuestra. Ay, no hay nada. ¿Pueden ser dos? Sí. Dos tironcitos. Dos tironcitos. No hay nada para nuestra edad, viste, que no sabemos dónde ir, porque los jóvenes nos agarran todos los boliches. Pero cuando hay cosas para los más grandes, cuando hay cosas para... Hay que aprovechar, hay que ir, porque si no, para quienes organizan, para la banda, no es fácil, no es fácil armar todos los costos, la logística, así que hay que apoyar cuando hay estas cosas, porque si no, quienes organizan se cansan, viste, decís, hay que apoyar, ¿eh? No quiero escuchar más que digan... Los chicos están haciendo un esfuerzo enorme, y nosotros nos acoplamos a esa idea por la misma razón que decís vos, ¿dónde vamos nosotros? Claro. Pero después cuando se hace algo, ay, no me enteré, no tuve con quién dejar los chicos, hay que ir, hay que ir, hay que... como sea uno siempre, si quiere, uno encuentra dónde ubicar los chicos, o esa noche, por más que haga frío, calor, o esté, ¿no? Es verdad, sí. A mí me enoja estas cosas cuando a veces se organizan cosas para nuestras edades, y no van lo que uno por ahí espera, porque el sábado se tiene que llenar, tiene que ir todo el mundo, todas esas parejas que dicen, ¿a dónde vamos? Bueno, a verlos a los chicos de Ajejo. Y después nos vamos todos a... ¿a dónde? A Juárez. A Juárez. Todos a Juárez en Cana. El sábado 9 de junio. Ahí está. Bueno, aprovechar. ¿Algo más queda, chicos? Dejame a mí y mandarle un saludo a mi hijo, a Simón. Ay, mi vida. Que me está mirando, ¿viste? Sí. ¿Cuántos años tiene? Tres años tiene. ¿Cuánto? Tres. Tres, mi vida, Simón. Así que me está mirando ahí antes de acostarse a la siesta, me está mirando. Porque va al jardín a la mañana. Sí, va a la mañana. Muy bien. Así que Simón, ya lo viste a papi, ahora a dormir una siestita, porque ellos están pendientes. Y yo a Ale Riboy, que debe estar muy complicado, porque él es fanático de venir acá. Le encanta. Y se quedó mirando. Y no sé qué le pasó, no vino, no pudo. No pudo. Así que un abrazo a Ale. Miguelito, vos querés, tenés a alguien de... No, yo voy a saludar a aquellos que dicen que estamos separados, no, muchachos. Primero no estoy separado porque yo no estoy casado, así que no estoy separado. ¿Cuándo te casas, Miguel? ¿Eh? ¿Cuándo te vas a casar? ¿Yo? Sí. Y no sé, cuando me toque. Cuando te toque. En algún momento me vas a tocar. Pero este sábado, no, nunca sabes. Siempre hay. Siempre hay uno. A disfrutar buena música de los 80 este sábado en Pacabar con los ajenjos, genios totales, que ya los ves y empezás a bailar y después sigue el baile hasta que quieras, hasta que vos quieras. Todos a disfrutar. Gracias, chicos. Hasta que vos. Se viene una nueva presentación.